¿Esta pandemia? ¿Podemos permitirnos económicamente otro confinamiento? Esa es la gran pregunta hoy, Raúl Marqueta. Pues Andra, vamos a buscar la respuesta en los datos. Esta es la fotografía de nuestro país hace justo un año. Antes de la pandemia se esperaba que nuestra economía creciese casi un 2% y entonces había algo más de 3 millones de personas en el paro. Pero el coronavirus echó por tierra todas las previsiones y nuestro PIB llegó a desplomarse hasta un 20% y hoy nos acercamos a los 4 millones de parados. Es una cifra que según los expertos podría seguir subiendo con un segundo confinamiento. Nuestra economía ya no tiene buena salud y con otro confinamiento... Tendríamos que cerrar. Así lo ve Víctor desde su charcutería en Barcelona. Cerca de allí está Marta. Un desastre, por decirlo de alguna manera. Una de cada cuatro empresas se vería en la quiebra según el Banco de España. España no se puede permitir un confinamiento como el de marzo. El turismo y los servicios serían los peor parados. Un mes, yo creo que sí. Más de un mes sería muy complicado. También sufrirían más los más pequeños. Las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas. En zonas como Canarias el paro alcanza el 25%. Confinamiento total no que va, no lo soportaría. Y en Murcia los hosteleros no pueden más. No podemos sobrevivir y seguir pagando impuestos, alquileres y tasas. Estamos muy mal, llevamos un año de pérdidas. Pero otros en Isla Cristina, por ejemplo, han optado por confinarse voluntariamente. Porque sin salud no se puede trabajar. Porque al final sin salud no hay economía, entonces... No es fácil equilibrar esta balanza. La batalla entre salud y economía se sigue librando.